Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino, y probablemente estés en una parte del camino que es la favorita de muchos, la juventud, la mediana edad, y es a esta edad donde debes empezar a pulirte y no puedes permitirte algunos errores que cometiste en tu primera juventud. Estilócrata, sabemos que puede ser difícil desarrollar tu estilo personal como un hombre joven, pero que se vea maduro. Proyectar madurez es importante para proyectar seguridad y confianza, y necesitarás ese tipo de imagen para conseguir una buena posición laboral. Sin embargo, la mayoría de las opciones de ropa en esta etapa de la vida son demasiado maduras o descaradamente juveniles. Entonces, ¿cómo vestirte? Tu vida puede estar avanzando más rápido que tu vestuario, y puede ser un desafío mantenerse al día. En esta etapa intermedia, puedes llevar a algunas opciones de estilo erróneas. Si estás en esta etapa de la vida, eres un adulto, y por lo tanto, no puedes vestirte como un chaval cualquiera. Pero tampoco puedes vestirte como un señor que está por llegar al quinto piso, ni vestirte formal porque las personas esperan que lo hagas. Lo que debes hacer, estilócrata, es encontrar tu propio estilo. Uno que se te vea bien a ti, según tus propias circunstancias y personalidad. Esto suena sencillo, pero no es tan fácil de conseguir. Por eso, es que elaboramos una lista de errores comunes que hombres entre 25 y 35 años suelen cometer en su vestimenta. No los cometas, estilócrata. Y te aseguramos que tu personalidad, sea la que sea, sobresaldrá laboral, con tu pareja y socialmente. Evitarás proyectar una imagen negativa. Pon atención. Ah, pero como siempre, te invitamos a que visites nuestra página, estilocracia.com. En ella encontrarás varios tips que te ayudarán a vestirte mejor y encontrar las mejores marcas. También encontrarás el curso de 20 videos Vístete para Triunfar, donde Don Ricardo te da sus secretos mejor guardados para vestir de la mejor manera y proyectar tu mejor imagen sin perder mucho dinero. El curso cuesta solo 200 pesos mexicanos, es decir, menos de 10 dólares americanos, y te ahorrará miles de pesos en tus próximas compras. Te dejamos la liga en la parte superior derecha de la pantalla. No te vas a arrepentir. Además, estarás ayudando a que sigamos produciendo contenidos y editándolos de esta manera para ti. Lo mismo si le das like al video. ¿Listo? Te lo agradecemos. Ahora sí, regresemos a los errores que debes evitar a toda costa. Comenzamos. 1. Vestirse muy exagerado. Este es uno de los errores de estilo más comunes de los hombres en esta edad, y no estamos refiriéndonos necesariamente a las personas que exageran su moda. Mira, estilócrata, para muchos la edad adulta puede ser un caos, ya que estamos expuestos a situaciones que varían ampliamente en nivel de formalidad. Esta falta de experiencia, en algunos, puede hacer que alguien use un traje de entrevista en una cena casual, cuando unos chinos y una camisa de vestir hubieran sido perfectamente apropiados. Lo recomendable es usar jeans y zapatos casuales para un evento más casual, y pantalones de lana y zapatos de vestir, si el evento probablemente sea más formal. De cualquier manera, tú sabes qué es lo indicado para ti y lo que te hace sentir seguro. Solo asegúrate de no salirte de contexto. 2. Ser esclavo de las tendencias. Aunque se espera que los hombres jóvenes se vistan a la moda, a esta edad debes considerar a un estilo más atemporal. De este modo, nunca o pocas veces te verás mal, te lo aseguramos. Si usas un blazer, evita las solapas superdelgadas y las corbatas delicadas. No pienses que debes vestirte como una celebridad. Vístete con estilo, pero sin imitar literalmente las tendencias. Además, ubícate, piensa en la geografía. No te vistas con una gabardina si estás en un país asolado por el sol. Hemos visto estos casos y francamente son patéticos. Tampoco dejes de considerar tu forma del cuerpo. Si no estás en forma, por favor evita los jeans skinny y las playeras pegadas. Estos de por sí ya son arriesgados. Lo mejor es que te concentres en colores clásicos, materiales y diseños. Esto no solo proyectará la madurez, también te ahorrará mucho dinero a largo plazo. Una vez que tengas una base sólida de colores básicos, entonces ya empieza a experimentar con tendencias tanto en accesorios, colores, zapatos y otras piezas. 3. Zapatos de vestir y mezclilla casual. Los zapatos de vestir definitivamente se pueden usar con mezclilla, pero esto no quiere decir que cualquier zapato con cualquier mezclilla. Si vas a usar zapatos formales, no uses zapatos negros con mezclilla clara. Fíjate por favor en el largo de tus pantalones. Que no te queden holgados ni cortos. Si lo haces, te verás no solo mal, sino sucio y descuidado. Lo más recomendable es que optes por una mezclilla oscura, ya sea azul o tirando a gris, en un corte slim fit o recto y que los combines con zapatos cafés o algunos que destaquen. Una regla de estilo que te mencionamos anteriormente es que siempre optes por usar zapatos en café para combinar con tu denim. 4. Camisas elegantes en situaciones informales. Estilócrata. Llevar una camisa muy formal en un ambiente informal es tan desastroso como llevar una playera a un evento formal. No pretendas convertirte así en un papichulo. Estilócrata. Si te gustan las camisas formales, puedes encontrar un equilibrio que te permita usarlas más versátilmente. Por ejemplo, si vas a usarlas en contextos semiformales, entonces no uses camisas de vestir con detalles de estilo, como la tela brillante y un cuello estructurado. Tampoco las uses demasiado almidonadas. Opta por usar camisas menos estructuradas y de tejidos menos formales. Reserva las verdaderas camisas de vestir para escenarios que lo ameriten. 5. Usar el mismo color en todo el outfit. Mezclar por expertos patrones, telas y varios estilos de ropa en un atuendo cohesivo no es algo que se aprenda de la noche a la mañana. Este obstáculo inicial, a menudo, lleva a muchos hombres jóvenes a coincidir exactamente con diferentes elementos. Pensar en cómo los componentes de tu outfit se complementan entre sí es una cosa. Pero eso no significa que tu corbata, los pantalones y los calcetines tengan que ser exactamente del mismo color o patrón. Especialmente si tu camisa también comparte el mismo color que los accesorios. La maestría de la combinación de colores no se aprende de la noche a la mañana. Para no equivocarte, mantén tus atuendos sencillos mientras aprendes el arte de combinar. Si eliges la mayoría de colores neutrales como base, puedes agregar un poco de color aquí y allá, sin tener que preocuparte por arruinar todo el look. Al mezclar varios elementos, piensa en términos de colores y patrones complementarios, en lugar de coincidencias exactas. 6. Usar camisas oscuras No hay nada intrínsecamente malo con las camisas de vestir de colores más oscuros, pero necesitan más habilidad para lucir perfectas. Los colores oscuros no nos favorecen a todos. Además, estas son más difíciles de combinar con ciertos trajes. Y debes saber que generalmente se consideran más informales que las camisas de vestir de colores más claros. Pero donde las cosas se ponen peor es cuando tu corbata es más clara que tu camisa. En caso de duda, elige camisas de vestir de colores más ligeros. Son universalmente halagadoras, apropiadas en casi todos los escenarios. Y cuando se usan con una chaqueta, ayudan a atraer los ojos hacia la cara del usuario. Si vas a un evento formal, no hay nada más elegante que una buena e impecable camisa blanca, ajustada por un sastre a tu cuerpo. Si te gusta el color, considera tener un buen arsenal de camisas blancas con patrones de colores. Solo que te sobre el dinero y las camisas, opta por las oscuras. 7. Usar demasiados accesorios El estilo es algo que se aprende en el camino. Por eso, cuando estamos maduros, debemos usar todo nuestro conocimiento para vestir de la mejor manera. Estilócrata, a veces menos es más. No abuses de los accesorios. No uses al mismo tiempo reloj, brazalete, fistol, flor, tirantes, cinturón y cadenas, etc. Te verás impostado y poco confiable. Informal, de mal gusto. Te verán y dirán que pareces árbol de navidad. El estilo real no se trata de incluir un número arbitrario de accesorios, ni de usarlos más caros, sino de combinarlos a la perfección para que ningún elemento domine. Así que elige uno o dos accesorios y haz que sea tu look distintivo. Si te gustan las camisas formales, omite la flor de la solapa y la barra de corbata. Si eres un aficionado a los relojes, probablemente puedas saltarte las pulseras y los anillos. Estas son simplemente reglas de estilo. Conclusión Estilócrata. Ninguno de los errores más comunes que cometen los hombres jóvenes son insuperables. Simplemente requieren un poco de delicadeza para corregir y revisar el curso de mantenerte siempre con estilo. Dinos, ¿qué te pareció esta información? Todo es corregible. ¿Estás de acuerdo con nosotros o no? Siéntete libre de disentir. Déjanos tu opinión en la barra de comentarios. No olvides darle like al video y darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos en la próxima.